¿Qué tal? ¿Cómo estáis en casa? Bien, para los más mayores, ¿vale? Y no tan mayores. Vamos a realizar un Pitcher Dictation. ¿Sabéis lo que es un Pitcher Dictation? Pues bien, os lo explico, ¿vale? Es como un dictado, pero que se transforma en un dibujo. Es decir, en inglés, ¿vale? Va a ser en inglés, pero os puedo ayudar. Vamos a decir, por ejemplo, ¿sabéis cómo se dicen o habéis dado las preposiciones en el colegio? Si yo digo, tenéis que coger todos a piece of paper, a piece of paper, un trozo de papel, ¿vale? Un folio, o en lugar de un folio entero, podéis coger la mitad, a half, la mitad del folio, ¿vale? Y así no gastamos mucho papel, ¿bien? Cuando tengáis el folio, yo os voy a decir, por ejemplo, a tree in the middle of the paper. A tree, ¿sabéis lo que es a tree? A tree es el árbol, ¿vale? Un árbol in the middle of the paper, en el medio del folio, ¿vale? Pues vosotros en casa tenéis que dibujar un árbol en el medio del folio. Esto es un ejemplo, ¿vale? Mirad, yo escucho lo que me dicen y lo dibujo. Un árbol en el medio del folio. Sigo con el ejemplo, ¿bien? Mientras, podéis en casa ir cogiendo la mitad de un papel, de un folio, de un papel de cuaderno, lo que queráis, ¿vale? Después voy a decir In the right, a la derecha, ¿vale? There are a lot of birds. Hay muchos pájaros, ¿vale? A la derecha. Vale. Bien. Para vosotros, os pensaréis que es la izquierda, ¿vale? Porque como la cámara va al revés. Pero es, si yo digo On the right, es derecha. Y si yo digo On the left, es la izquierda. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Si luego yo digo In the top In the top In the top es arriba There are two clouds Two clouds Clouds son nubes, ¿vale? Pues hay dos nubes In the top In the top es justo arriba Pues dibujo dos nubes justo arriba ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Y si por ejemplo digo Que In the left En la izquierda There is a mountain Hay una montaña Pues dibujo Una montaña He dicho In the right A la derecha ¿Vale? Porque es ¿Vale? Bueno, miento, he dicho In the left ¿Vale? In the left And in the right In the top Arriba O on the top ¿Vale? ¿Y cómo diría debajo? Debajo diría Below Below También se puede decir Under Under Pero en este caso diremos Below Bien, como a lo mejor Es un poquito Difícil Yo os voy a ir ayudando Si hay vocabulario Que a lo mejor Ya no os acordáis ¿Vale? Pues yo Os lo voy a decir también En español Pero vamos a intentar ¿Vale? Tener un buen oído Listen in Escuchar bien ¿Vale? Y a ver Si el dibujo Que lográis hacer vosotros Es el mismo Que os voy a enseñar yo Tenemos que tener El mismo dibujo Luego me vais a mandar las fotos ¿Vale? Que tenemos que ver el resultado ¿Sí? Es muy sencillo Coger un lápiz Un boli Un lápiz de color Lo que queráis No hay que colorear Simplemente hay que dibujar Lo que escuchemos ¿Vale? In the right A la derecha In the left A la izquierda On the top Arriba Below Abajo In the middle In the middle En el medio En el centro ¿Vale? Bien Y vamos dibujando Are you ready? Ya estáis todos Con piece of paper El folio The pen O pencil ¿Vale? Are you ready? Ok Porque esto era un ejemplo Ahora ya vamos a comenzar A hacer el dibujo real ¿Vale? Ok Comenzamos Bien La primera In the middle Of the picture Of the paper There is a big house In the middle There is a big house En el medio Del dibujo ¿Vale? Del folio Hay una casa grande You have to draw Ok In the middle A big house Ok Bien A la casa Solo he dicho una casa No hay que pintar No hay que dibujarle La puerta y la ventana Porque ahora voy a seguir diciéndolo The house Has A door And two windows The house Has A door Una puerta And two windows Bien A door And two windows Ok ¿Vuelve? Bien Continuamos On the roof On the roof ¿Sabéis lo que es roof? En el tejado On the roof Of the house There is a chimney On the roof Of the house There is a chimney En el tejado hay una Chimenea Ok There is a chimney Ok In the top right hand Of the picture There is a big sun Ok Arriba In the top right Arriba a la derecha Ok In the top right There is a big sun There is a big sun There is a big sun Arriba A la derecha In the top At right There is a big sun Ok Beside the house Al lado de la casa And under The sun There is a little hill Bien Beside the house Beside es al lado Al lado de la casa And under the sun Ok Beside the house And under the sun There is a little hill Hay una pequeña colina Hill es colina Como una montaña ¿Vale? Beside the house And under the sun Fijaos Ok Beside the house Al lado de la casa And under Under the sun Ok On top of the hill Arriba de la colina There is a big apple tree A big apple tree ¿Vale? Big apple tree Es un árbol De manzanas O podemos En lugar de manzanas Podemos poner A big tree Un árbol grande ¿Dónde está el árbol grande? On the top of the hill Arriba De la colina ¿Vale? On the top Of the hill Bien In front of the hill En frente de la colina There are a little girl And a little boy Skipping En frente Justo de la colina ¿Vale? There are a little girl And a little boy Skipping Es que están saltando A la comba Justo en frente De la colina Pues en frente Lo ponemos A little girl And a little boy ¿Vale? Bien Y están saltando Skipping Están saltando A la comba Podemos hacerle así Como que están saltando A la comba ¿Vale? Están justo In front of the hill En frente de la colina ¿Vale? Bien Seguimos In front of the house There is a little garden In front of the house Justamente In front of the house En frente de la casa Hay un pequeño jardín Hay un pequeño jardín There is a little garden Un pequeño jardín ¿Vale? Un pequeño jardín With flowers With flowers Con florecitas Podemos hacer margaritas ¿Vale? En el jardín In front of the house En frente de la casa ¿Vale? Siguiente In the left hand A la izquierda There is a big pond A la izquierda ¿Vale? Del folio There is a big pond A big pond Es un gran estanque Un gran estanque ¿Cómo podemos hacer un estanque? Pues como con un círculo ¿Vale? Así como que hay agua Un gran estanque ¿Bien? Vale And in the pond There is a small boat En el estanque In the pond There is a small boat A small boat Hay un pequeño barquito ¿Vale? En el estanque Hay un pequeño barquito ¿Bien? And In the Right Ya lo hemos dicho antes In the left There is There are Sorry There are two clouds Ahora nos vamos a la izquierda In the left There are two clouds ¿Vale? There are two clouds And Below the clouds Justo debajo Below the clouds De las nubes There are two birds Justo debajo de las nubes There are two birds ¿Bien? Ok So Which is Your picture? ¿Cuál es vuestro dibujo? Tiene que ser Más o menos parecido ¿Vale? Parecido A este Que tengo yo por aquí ¿Vale? A house in the middle ¿Bien? Two clouds Two clouds In the Left And two birds A sun In the right The hill La colina With a big tree Con un gran árbol Under And in front of the hill Beside The house And a boy Skipping Saltando In front of the house There is a garden With flowers ¿Bien? Siguiente In the left Below Debajo ¿Vale? A la izquierda ¿Bien? Lo is a pond Un estanque ¿Vale? With a little boat Con un pequeño Barco ¿Bien? Bien Yo dibujo Regular Tirando a mal Seguro que vuestros dibujos Me dan mis vueltas Entonces Si lo habéis hecho bien Que seguro que sí Luego quiero ver esas fotos ¿Eh? Quiero ver vuestros dibujos ¿Bien? Bien El próximo día Más y mejor See you Bye bye